¿Qué es la Fiesta de la Paz? Los dioses de la paz tienen como principal escenario al Colegio Don Bosco, donde viviremos experiencias de reflexión, trabajo en grupos y de animación, fundamentalmente. Pero también vamos a tener momentos de expresión de fe pública. Vamos a visitar los templos históricos de la paz, vamos a estar en San Francisco, por ejemplo. Vamos a compartir con toda la ciudadanía, con toda la feligresía, este encargo que tenemos de dar a conocer la fe del Señor. Y también tendremos la Eucaristía Central, que será en la Catedral Metropolitana de la Paz, el día domingo a horas 11. Como toda iniciativa de nuestra iglesia, la peculiaridad es que la comunidad se organiza y evidentemente son los delegados jurisdiccionales quienes están motivando a los jóvenes a venir. Tenemos más de 1.100, 1.200 jóvenes participantes, tenemos toda una logística encargada a profesores de religión, encargada a los mismos jóvenes líderes que van a animar cada paso, cada momento de esta celebración, en cada uno de los momentos que hemos diseñado.